Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo, «No les queda vino», Jesús le contestó, «Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes, «Haced lo que él os diga». Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo, «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, «Sacad ahora y llevádselo al mayordomo». El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo, «Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. En este segundo día de esta misión magnífica que estamos celebrando aquí en la Catedral y de la que yo ya he dado la Catequesis sobre el Magníficat, ayer la Catequesis que nos regala la Anunciación, la llegada y la entrada de Dios en esta historia, hoy nos vamos a detener en contemplar esa imagen bellísima de nuestro Señor cuando es invitado a una fiesta, pero que ciertamente esa fiesta quizá hubiese sido muy triste o sin quizá si él no llega a estar presente en la misma. De alguna manera, a mí me gustaría deciros fundamentalmente tres cosas hoy. Hablaros una vez más de cómo María, la Santísima Virgen, nos regala y nos da su mano siempre. Nunca nos abandona. Siempre a favor nuestro. Como una madre. Siempre regalándonos aquello que más necesitamos. Siempre atenta a nuestras necesidades. Siempre observando y mirando. Lo que necesita cada uno de sus hijos. Y lo que necesitamos en cada una de las situaciones en las que nosotros vivimos. Por otra parte, esta fotografía preciosa de las bodas de Cana no solamente nos descubre este rostro de una María madre y ocupada en la situación de sus hijos, sino nos muestra cómo está un mundo cuando se construye sin Dios poniendo a Dios en el centro y dejando que Dios intervenga en esta historia y nos dé su luz y su gracia y su amor. Estas tres cosas es las que yo quisiera relataros y explicaros esta tarde y sobre todo que a través de esta página del Evangelio el Señor hoy con la intercesión de su Santísima Madre alcance vuestro corazón y vuestra vida. Para que el Señor a quienes ya le conocemos nos ayude a convencernos más y a conquistar más nuestra vida para que contemos siempre con Él. Y sea a Él a quien hagamos caso siempre. Y para quizás si hay alguien que está distante descubra cómo el Señor siempre se acerca en todos los momentos de nuestra vida pero quizás en los momentos donde más necesitamos se nos revela y se nos hace presente. Y es importante estar atentos esta es la estampa esta es la imagen esta es la fotografía que esta noche yo quiero acercaros a vuestras vidas. La de la madre que nos acompaña siempre la de unos hijos cuando deciden vivir al margen de Dios o la de unos hijos cuando acogen a Dios en su vida personal en la construcción de esta historia. lo habéis visto en el Evangelio que acabamos de proclamar. En este Evangelio se nos dice o se nos describe una realidad por una parte como el Señor había sido invitado en Caná de Galilea había sido invitada a su madre y estaba también Jesús con sus discípulos invitados a una boda. Es decir ¿veis que es algo normal? es algo que construye la vida de los hombres la unión de dos personas que se quieren y a las que está invitado nuestro Señor y su Santísima Madre y sus discípulos. Ahí el Señor hace como nos dice el Evangelio el primer signo la primera señal el primer milagro es un milagro para afianzar la fe de los discípulos es un milagro que va mucho más allá de lo que sucede de la conversión del agua en vino sino nos dice muchas más cosas que es la que yo quisiera haceros ver a todos vosotros. Es un milagro donde la Santísima Virgen está tan presente tan presente tan presente que ciertamente ella es la que provoca el que Jesús haga esta señal esta petición de la Virgen. Yo quisiera que os fijaseis en primer lugar como de la mano de María nosotros también nos hacemos observadores de la realidad. María no está allí como una simple invitada está observando la realidad de la gente. Ella comienza ya allí a manifestar que es lo que el Señor después va a decidir y proclamar que sea madre de todos los hombres. es su madre pero nos la va a regalar como madre y como buena madre está atenta a ver lo que está sucediendo si están todas las cosas bien arregladas y aquello se puede se puede celebrar aquella fiesta y allá hacen esa opción naturalmente con la gracia del Señor para observar aquella situación en la que ciertamente se da cuenta de que falta el vino y no se puede hacer la fiesta. Pero id más allá id más a lo profundo id más a la hondura que tiene esta señal o este milagro. Porque mirad es verdad con Jesús ha comenzado la plenitud de la época mesiánica y utiliza para hacernos ver esa plenitud utiliza una realidad humana una boda un día de alegría un día de felicidad y utiliza pues el vino que alegra el corazón del hombre alegra el corazón del hombre pero en el vino hay más hondura como vamos a ver después. A prueba es que la Santísima Virgen María le dice a Jesús esta conversación no tienen vino están sin vino es decir no hay alegría no se puede celebrar la fiesta como veis la iniciativa parte de la madre y coloca a su hijo a Jesús delante de un problema humano y es que María esta noche nos coloca nosotros delante de un problema humano queridos hermanos y hermanas el problema más grande que existe en este mundo hacemos un mundo sin Dios retirando a Dios de nuestra vida María nos coloca así fijaos en algo que yo creo que es fundamental la riqueza más grande para esta humanidad es Dios hay que anunciarlo pero hay que hacerlo con hondura significativa y con hondura atrayente y con hondura misericordiosa con amor misericordioso no se puede hacer de cualquier manera no se puede anunciar a Dios metiendo el dedo en el ojo y que haga daño a Dios se le anuncia como lo hizo María te das cuenta no pueden hacer la fiesta o tienen vino no van a poder vivir la alegría en nuestro Señor y en la Santísima Virgen María se nos está diciendo la vía que tiene la Iglesia y por tanto todos nosotros para llegar al ser humano que no es la vía de meter el dedo en el ojo y hacer daño de echar en cara no sé qué cosas por muy importantes que sean es la vía de hacerse presente al Señor de dar rostro a su amor de ocuparse de los demás de sacar de ese atolladero en el que están los hombres en concreto los que están en la boda que no pueden celebrar queridos hermanos y hermanas esta página del Evangelio tiene una actualidad tremenda una actualidad tremenda no tener vino es el faltar Dios y la presencia de Dios en las realidades de la vida de los hombres no tener vino es querer construir este mundo solo con nuestras fuerzas y con nuestras ideas hoy es verdad que hay personas hambrientas hambrientas de alegría de esperanza de paz de pan también y de amor hay mucha gente que se siente abandonada que no puede celebrar la fiesta pero en la desolación que fuere en la miseria en la soledad en la violencia en el hambre que afecta en estos momentos también a mucha gente ancianos adultos niños hagamos lo que hizo María si nos damos cuenta de esta realidad hagamos lo que hizo María el haced lo que los diga que les dijo aquella gente que estaban apuros que no tenían vino para hacer la fiesta que no podían tener alegría en el corazón María les da una solución haced lo que los diga contad con Dios contad conmigo si no contáis con él no habrá fiesta en este mundo la injusticia la indignidad la obstinación el egoísmo el mirar para nosotros mismos será lo que prevalezca porque nuestro Señor veis que no sólo habla de la alegría es que la entrega es que la da es que la promueve es que la personifica es que la hace palpable que fuerza tiene queridos hermanos y hermanas para la iglesia precisamente esta página del evangelio la iglesia como María y como madre observadora de la realidad de la fiesta que este mundo tiene que hacer y que a veces no la puede hacer porque le falta lo más elemental porque queridos hermanos Dios está al lado de los hombres como estaba en las bodas de Cana nadie se había dado cuenta solamente su madre y si solamente contamos con las fuerzas de los hombres veis un mundo que sólo cuenta con las fuerzas de los hombres no puede hacer fiesta que imagen más maravillosa está para todos nosotros en este momento histórico en el que estamos viviendo todos es una provocación la que realiza la Santísima Virgen María proponer como fuerza que cambia todo todo tener el atrevimiento de decirle a Dios que siempre está al lado del hombre siempre nunca nos abandona intervén acordaos de aquella expresión del Señor pero mujer que tengo que ver yo contigo es que el Señor significa que hay distancia entre él y ella no hombre no hay distancia hay una cercanía total lo veíamos ayer en la Anunciación Dios cuenta con la Virgen María y cuenta con la Virgen María para cambiar la situación de unos de un grupo de personas que vive no en la alegría no pueden vivir la fiesta cuenta con ella la imagen que nos da el Señor es preciosa esta provocación que María hace a nuestro Señor y que nos repone como solución para para cambiar la realidad hacer lo que los diga es la proposición que nos hace en este momento de la historia a todos los hombres queridos hermanos y hermanas es una maravilla que hoy aquí en la Catedral de Valencia el Señor a través de esta página del Evangelio nos haga una proposición cuando vemos tantas situaciones de los hombres que están en oscuridad que hay incapacidad para hacer fiesta que hay incapacidad para promover algo que tenga horizontes y perspectivas reales que el Señor hoy se acerque a nosotros y nos diga es que mirad vuestras tinajas estarán vacías o llenas de agua pero si no contáis con Dios no hacéis fiesta no tendréis alegría en el corazón no tendréis salidas ¿a dónde irá a parar esta humanidad si renuncia a vivir desde el horizonte que da Dios a la vida estaremos dispuestos a apostar por el amor estaremos dispuestos a apostar por un proceder que es el de Dios mismo en nuestra época el problema fundamental nos lo decía Juan XXIII en la inauguración del concilio Vaticano II es la misericordia y la misericordia cobra actualidad quizás es el atributo de Dios que mejor entiende hoy la gente nuestro Señor Jesucristo no empezó a examinar allí a los que estaban en la boda cómo estaban si se merecían aquello no se me lo merecían nuestro Señor Jesucristo entró de lleno en el problema humano y regaló más allá de lo que se merecían quizás todos los que estaban allí excepto su madre le regaló el amor más grande llenad las tinajas de agua y vais a ver que no por vuestra fuerza sino por mi gracia y por mi amor yo convierto lo que estáis viendo en vino y podréis celebrar la fiesta veis un mundo sin Dios perdido un mundo con Dios contando con Dios tiene salidas queridos hermanos por eso la cuestión de Dios no es secundaria por eso la intervención de nuestro Señor y el haced lo que los diga de María no es secundaria María es la primera misionera la primera que tiene el atrevimiento de recomendar a los hombres oye oye estad atentos a Dios que Honduras tiene el diálogo del Señor con María es un diálogo que nos saca de la oscuridad nos devuelve a la vida verdadera nos da y nos llena de sentido nos hace entrar en el reino de la luz nos abre caminos nos hace vivir en la verdad esta página del Evangelio yo siempre pensé que tiene una fuerza singular y especial para este momento histórico que estamos viviendo los hombres para una iglesia que tiene que ser comunidad evangelizadora donde experimenta que la iniciativa siempre es de Dios está cerca está en la fiesta hace falta que alguien haya caer en la cuenta que está allí y quien hace caer en la cuenta que está allí es su madre contando primero con él y diciéndole después a la gente oye mirad haced lo que los diga esta noche se acerca cada uno de nosotros y la Virgen María nos dice lo mismo haced lo que los diga los creyentes todos nosotros que hemos de anunciar el Evangelio en este tiempo en el que está surgiendo una época nueva hemos de tener la valentía de aceptar el reto que nuestra Madre Santísima nos hace ¿seremos capaces de escuchar a Dios? ¿seremos capaces? ¿seremos capaces de articular nuestra vida de tal manera que nosotros descubramos la grandeza de este Dios que ha venido a esta historia y que quiere entrar en ella pero él quiere que nosotros seamos libres haremos lo que él nos dice mirad queridos hermanos y hermanas en las bodas de Caná en ese signo en ese milagro se nos propone algo excepcional que la verdadera racionalidad de la que tanto hablamos los hombres en esta época la comprensión verdadera de lo que es la racionalidad mirad hay dimensiones de lo humano en las que los hombres nos jugamos la vida y que solamente pueden ser razonadas por una razón no circunscrita a lo que nuestros ojos y los sentidos ven tenemos que abrirnos a la verdadera racionalidad que en la cual entra también Dios entender al mundo y al hombre contando con Dios es esencial y en las bodas de Caná se nos dice no solamente María nos da su mano solamente nos dice sin Dios no se puede hacer fiesta sino aquí nos dice solamente con Dios podéis hacer fiesta el agua se convierte en vino se puede hacer fiesta hay esperanza hay perspectivas seremos tan audaces y valientes nosotros para contar con nuestro Señor y aquí sí que hay que probar hacer una prueba queridos hermanos una prueba muy sencilla que es la que han hecho todos los santos es la que hace San Ignacio de Loyola por ejemplo que lo dice claramente dice cuando leía libros de caballería me gustaba muchísimo y me sentía feliz pero cuando leo libros de santos es el de hombres y mujeres que han contado con Dios en su vida siento mucha mayor felicidad y eso es lo que le lleva a tomar una acción en la vida probemos nosotros cuando contáis solo con vuestras fuerzas en todas las situaciones de vuestra vida cuando solo tenéis tinajas y agua ¿qué hacéis? ¿qué horizonte tenéis? cuando contáis con el Señor hombre os abre horizontes porque los hombres tenemos palabras para ciertas cosas pero para las más importantes no tenemos palabras no tenemos nada solo las tiene Jesucristo nuestro Señor para decirnos lo que es la vida verdadera Cristo para decirnos lo que es la alegría de verdad la que alcanza la profundidad del corazón Cristo para decirnos que esta vida no termina pues eso con los 40 50 80 90 100 años que tengamos y ahí se acaba todo y somos un trozo de tierra que se disuelven no sé dónde no tenemos palabras solo Cristo yo soy la resurrección y la vida por tanto las bodas de Cana aquel signo que hace aquel milagro que hace nuestro Señor Jesucristo de la mano de su Santísima Madre que bueno es para nosotros contar con el queridos hermanos yo os invito hoy a haced lo que Él os diga a que contéis con el Señor mirad el significado de Dios para entender el mundo y el hombre es fundamental para comprender el mundo y para comprender el ser humano es fundamental Dios ese tríctico Dios hombre mundo se ha eliminado este mundo nuestro que ha hecho grandes conquistas lo divino lo ha anulado ha dejado al mundo sin Dios y al hombre sin mundo y que sucede que tenemos un mundo sin hombre o con un hombre hecho a la medida del mundo claro María nos ofrece otra crisis esta es la gran crisis que está produciéndose en esta sociedad y en este mundo nuestro ¿entendéis? no os creáis en el fondo la crisis económica la crisis de valores la crisis de tantas y tantas cosas de las cuales hablamos tanto en el fondo en el fondo en el fondo en el fondo tenemos que mirar la hondura que tiene la crisis de verdad de la cual los últimos papas tanto nos han hablado es crisis del hombre porque no está Dios no está Dios y sucede como en las bodas de Cana si no estuviese allí nuestro Señor ¿se había podrido celebrar la fiesta? hubiese habido alegría hubiese habido salidas no queridos hermanos ninguna y sin embargo porque aceptaron precisamente el que el Señor interviniese haced lo que los diga y nos dice el texto del Evangelio con tanta fuerza ¿no? nos dice había allí colocadas seis cinajas Jesús les dice llenad las cinajas de agua sacad ahora y llevadlo al mayordomo el agua probó y se había convertido en vino este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Cana de Galilea pero signos sigue haciendo y lo sigue haciendo no en Cana en Valencia lo sigue haciendo entre vosotros y lo sigue haciendo por vosotros y a través de vosotros porque queréis contar con el Señor y porque aceptáis que la Santísima Virgen María os diga ese haced lo que Él os diga y estáis dispuestos a hacerlo el Señor un día en el Evangelio Él nos lo recuerda nos dice sois luz del mundo y sois sal de la tierra anunciar esta noticia a los hombres constituye la dicha y la vocación de la iglesia nos decía el Papa Pablo VI el Evangelium anunciante la identidad más profunda de todos los otros anunciar que hay que contar con Dios pero no de palabra hagámoslo con nuestra propia vida que el Señor queridos hermanos y hermanas os bendiga seamos hombres y mujeres de oración de diálogo con Dios seamos hombres y mujeres como María seamos hombres y mujeres como María misioneros que observamos la realidad y que ponemos el remedio a la realidad a todos los problemas y situaciones de los hombres hagamos y seamos hombres y mujeres que construimos la fraternidad porque vivimos desde y en la comunión con nuestro Señor Jesucristo el Hijo de María que hizo posible que la fiesta se hiciera como lo sigue haciendo posible entre nosotros si es que aceptamos que intervenga en nuestra vida y en las diversas situaciones que vivimos nosotros metedle en la familia Dios es necesario en la familia metedle en la vida social en la vida de la empresa en la economía en la universidad no es irracional lo irracional es lo meterle metedle en todas las circunstancias y los que creemos en el hagamos caso a nuestra madre que nos dice haced lo que Él os diga muchas gracias queridos hermanos vamos a cantar un canto a la Virgen y os doy la bendición después tomad Virgen pura nuestros corazones no nos abandones jamás jamás no nos abandones jamás jamás hacemos esta oración que viene al lado del texto evangélico tu primer signo tu primer milagro en una boda una boda en la que falta lo esencial la alegría la felicidad del amor compartido en la boda está tu madre atenta desde entonces siempre atenta a las necesidades de sus hijos y tú a ella la escuchas y la atiendes y a nosotros y ella sabe donde ha de buscar lo que nos falta porque la vida la alegría que nos falta nos la da el mundo solo tú nos la das Señor y nos invitas a estar atentos a las necesidades de los que nos rodean que buscan su alegría en otros lugares en otras palabras y nos pides que colaboremos contigo llenad las tinajas de agua y el camino es sencillo haced lo que él os diga y aquí está el dibujo todos detrás de nuestro Señor mirando las tinajas que es la realidad bendito sea el nombre del Señor nuestro auxilio es el nombre del Señor y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompaña siempre hasta mañana si os quiere un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.